La Navidad ya está aquí. Hablamos con vendedores de las ventas ubicadas en los campos del CUM, en la zona 11. Y nos cuentan qué es lo que esperan para este fin de semana cuando se intensifican las compras navideñas. La Navidad ya está aquí y por eso los guatemaltecos recurren este fin de semana, previo a la celebración, a realizar las compras de último momento. Uno de los lugares a donde asisten es a las ventas ubicadas cerca del CUM, en la zona 11. Algunos vendedores consideran que la afluencia de personas es mayor conforme transcurren los días. Sin embargo, hay quienes opinan que es menor. Viene más gente. Ya ahorita se está escaseando porque ya se llenaron con las compras que hicieron ya. No hay venta más que todo, ¿verdad? Hay poquita venta, me imagino por el salario, por todos los gastos de canasta básica y todo, ¿verdad? Entonces, ya bajó bastante la venta. Viene poca gente, señor. No viene mucha gente cuando ya llega el 24 o el 20, ya poca gente entra. Todo es color y música en los pasillos del terreno donde se ubican los puestos navideños. Entre los productos más adquiridos durante estos días está el acerrín de colores, el musgo, los árboles construidos con ramillas de pinabete y los misterios. Queremos que venga la gente. Estamos dando a buen precio. Estamos dando a buen precio. Todas las cosas estamos dando a buen precio. Nosotros tenemos aquí el misterio, está entre 50 y 100 completos. Aquí sale la bolsita de acerrín. Aquí sale el papel ladrillo, el papel de regalo. Todo eso es barato, ¿verdad? La mayoría de las ventas navideñas en los campos del CUM estarán abiertas hasta el domingo 22 de diciembre, mientras que unas pocas continuarán funcionando hasta el lunes 23. Por una Guatemala en paz, Diego Marcos y Silvia María Corzo. No en trineo ni con renos. Santa Claus recorrió el centro histórico en transurbano. El regordete personaje repartió regalos en un peculiar recorrido. A continuación las imágenes que captaron nuestros reporteros. ¡Feliz Navidad, Guatemala! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Este Santa Claus cambió todas las reglas del imaginario colectivo. No se viste de rojo, ni anda en trineo. Llegó en un bus del transporte urbano que era conducido por un duende. En otra camioneta viajaban los tres reyes magos, que la acompañarían en este recorrido que culminaría con la entrega de dulces y regalos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Guatemala, señores! Santa, ¿hacia dónde se dirige? Nos dirigimos acá en la parte de la 5ª avenida y 4ª calle. ¿Cuántos años llevan haciendo esto, Santa, que ya se está convirtiendo en una tradición? Cuarto año consecutivo en el que nosotros estamos realizando esta actividad para transmitirle esa alegría y decirle a Guatemala que se puede hacer mejores cada día y esta fecha es una buena oportunidad para transmitirles el espíritu navideño. Santa, ¿le podemos pedir permiso para subir con usted al regalo? No, es un gusto, pasen alante. Gracias, acompáñenos. Los duendes, los reyes magos y los dos pilotos del transurbano vestidos de Santa Claus llegaron a la 6ª avenida de la Zona 1, repartieron los dulces y se tomaron fotografías con sus admiradores. El Santa Claus, los duendes y también los reyes magos del transurbano ofrecieron volver el próximo año para repartir dulces y regalos a los guatemaltecos en su particular trineo por Nueva Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Luis Acche. De hecho, 273 de los 455 buses del transurbano estarán al servicio de la población durante las fiestas de fin de año. Las autoridades informan de las tarifas del pasaje y de los números telefónicos habilitados para denunciar si hubiese abusos. El 24, 24, 25 se va a trabajar como un día normal. Solo que el 25 y el 1 de enero se va a cobrar la tarifa incrementada de 1, 25 desde las 6, 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y de las 8 de la noche hasta el cierre de operaciones se van a cobrar dos quetzales en el área metropolitana. De igual manera, el centro de atención que tenemos distribuido en diferentes zonas van a prestar servicio el 24 hasta en horas de la tarde, así como el 31 de diciembre. Y a pocos días que se celebre la Navidad, los guatemaltecos se han apoderado de distintos centros de comercio. La sexta avenida no es la excepción. Cientos de personas se concentran ahí para hacer sus compras navideñas y los artistas aprovechan para vender su máximo tesoro, su talento. Y por segundo año consecutivo se llevará a cabo la posada más grande de nuestro país, por lo que la cadena de oración por la paz hace un llamado a todos los guatemaltecos a que asistan a esta actividad. La cadena de oración por la paz inició los preparativos para realizar la posada más grande de Guatemala. El objetivo de la actividad es crear conciencia del verdadero significado de la Navidad y se titula Aún Podemos Vivir la Navidad con Fe. Lo que pedimos es que logren primero que nada su paz personal, su paz interior, porque aquel que está bien consigo mismo y está bien con Dios va a estar bien con todos los demás. Los personajes de la posada serán humanos y recorrerán junto con los asistentes las calles de la Zona 1 capitalina. Esta es una posada que va a salir de la 13 calle y segunda avenida de la Zona 1. Vamos a llegar a la sexta avenida y 13 calle y ahí va a haber un momento lindo a las 4 de la tarde cuando se le va a dar la bendición a todos los asistentes. Luego continuaremos hasta la séptima avenida y nos vendremos por la séptima hasta acá a Catedral Metropolitana. Pero va a haber algo muy lindo, no vamos a entrar por el frente de Catedral sino por la octava calle que ese día será reestrenada como calle peatonal. Este es el atrio donde concluirá la posada más grande de Guatemala donde se presentarán diversos artistas guatemaltecos. Recuerde que la posada se llevará a cabo el próximo lunes 23 a partir de las 3 de la tarde. La cita será en la segunda avenida y 13 calle de la Zona 1 por el Paraninfo Universitario. Por una, Guatemala en paz, Daniel Ramírez y Esli Melgarejo. Bueno y antes de compartir la siguiente noticia quiero recordarle que Navidad es dar y compartir. El niño Jenner Joshua Ramos padece de parálisis cerebral y fue aceptado por el hospital Shensei Beike Biotechnology de Tailandia para recibir un tratamiento por 30 días. Necesita reunir cerca de 35 mil dólares para el tratamiento y cubrir gastos de estadía y alimentación de su madre, quien lo acompañará para brindarle atención, por lo que se apela a su buena voluntad para darle calidad de vida. Jenner Joshua Jack Ramos tiene 6 años. Aunque su nacimiento fue prematuro, estaba sano. Dos meses después, una fiebre que se agravó le provocó una condición más delicada. Su madre culpa a los médicos del Hospital General de Quetzaltenango de una parálisis cerebral que padece desde el 2007. Hasta que ya vieron que mi hijo ya estaba en una crisis tan fuerte, entonces se acercaron los médicos. Entonces de eso le repercutió su salud porque él le dio una meningitis. Quedó internado por 40 días. Después empeoró. Salió donde él ya tenía una atrofia cerebral con múltiples daños. El cerebro lo atrofiado todos ellos. ¿Verdad? Y entonces los médicos me dicen, señora, me dijo, usted no va a poder hacer mayores cosas. El niño va a ir perdiendo sus habilidades hasta morir. A sus 6 años, el niño necesita un tratamiento especial que ha conseguido en un hospital de biotecnología en Tailandia. Le van a estimular el cerebro, le van a hacer revivir las neuronas que él ya tiene muertas y otras que ya tiene durmiendo. Que las van a hacer revivir y las que él perdió, se las van a como implantar para que él pueda recuperar. Sin embargo, necesita reunir más de 35 mil dólares para cubrir pasajes aéreos y su cestadía en Asia. Por eso pide su apoyo económico. Joshua viajaría al momento de reunir el dinero. En Barrumbral se puede hacer los depósitos bajo el número 4034-17-376-3 y en el GIT Continental 023-100-1097-3. Las dos están a nombre de María Jacqueline Ramos, madre del paciente. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Marvin Pérez. Veamos ahora qué nos tiene preparado Deporte B al finalizar este noticiero. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, compañeros. Por supuesto que hoy en Deporte B tendremos muchos temas interesantes. Lo que nos dejó el fútbol internacional en el 2013, con las eliminatorias mundialistas, las distintas ligas en el mundo, los torneos de selecciones más importantes en el año y lo que nos ha dejado la Liga de Campeones. Regresamos con ustedes al set principal de Noticiero Guatevisión y recuerden que a las 10 de la noche estaremos en vivo acá en Deporte B. Cuando volvamos del corte, aquel malediciente segmento de los viernes conocido como las inolvidables desaparece y le da paso al ambiente navideño de alegría, amor y posadas. Usted está a punto de ver todas estas imágenes y deleitarse al volver. Noticiero Guatevisión